¡Hola corazones! Recuerden que estamos tejiendo nuestro reno navideño y este ya sería el último video en el cual vamos a unir todas las piezas y vamos a bordarles su boquita. Los ojos ya están puestos desde el primer video cuando pusimos la cabeza. Si no los han puesto pueden ponerlos aún. Hay formas de hacerlo y recuerden dónde debe ir la colocación. Para eso pueden checar el primer video de esta serie que es el reno. Bueno, vamos a comenzar. Recuerden que dejamos abierto la pieza que es el cuerpo y la cabeza si está cerrada. Esta es la parte del frente y esta es la parte de atrás. Nuestro cuerpo, digo, nuestra cabeza va a ir en este punto. Para fijarlo, como siempre, vamos a utilizar alfileres. Aquí los alfileres ahora sí van a quedar tal vez un poquito más cortos y pueden conseguir alfileres más largos adelante. Esto es que les facilite mantener fija nuestra pieza lo más posible para evitar que se nos mueva ahorita que comencemos a coserlo. Lo primero quiero que vean, debe quedar así. Espero que alcancen a ver. La parte plana prácticamente queda rozando lo que es el hueco y vamos a ir cosiendo toda la pieza. Ahorita nada más voy a fijarla perfectamente para poder comenzar a coser. Ya fijé la pieza lo mejor que me dejó la posición. Vamos a comenzar a coser. Les recomiendo que sea a coser por la parte de atrás porque como aquí sí tenemos una mayor visibilidad o de alguno de los costados porque al momento que lleguemos al frente ahí sí es donde nos va a costar muchísimo trabajo porque no tenemos mucha fuerza. Pero una vez cosido atrás pues va a ser más fácil mover nuestra cabeza. Vamos a empezar por la nuca porque a mí se me hace más fácil empezar por ahí. Y vamos a comenzar. Recuerden que está en la parte de abajo vamos a tomar un punto de la parte de arriba. Retiremos el alfiler si nos estorba. Y vamos a ir tomando todo el punto. Aquí sí hay que tomarlo de preferencia todo el punto. Y tomamos el de arriba. Básicamente como siempre lo hacemos. Tomamos uno y tomamos de al lado. Y vamos a seguir así hasta darle toda la vuelta. Me voy a tener en este punto para que puedan ver cómo se maneja en la parte del cuello frontal. Ya llegué a donde dijimos que iba a detener un poquito. ¿Se fijan? Ya debe ir quedando de esta forma. Entonces voy a para acá. Vamos a ir colocando lo más pegado hacia adentro de la cabeza los puntos. Vamos a colocar. Vamos a tratar de que. Ahí está. Ahí está. Espero que alcancen a verlo donde debe ir más o menos colocándose los puntos. Si en este momento no se puede en un solo movimiento podemos hacerlo en dos. El chiste es que no quede tan hasta acá la puntada sino que lo más interno posible o simplemente que quede simplemente a la altura de donde debería estar el cuello. ¿Se fijan? Ahí es donde vamos avanzando para que quede de esta forma. Perdón que está muy cerca pero es que también necesitaba tener con bastante aumento estas puntadas. Entonces vamos a ir avanzando de la misma forma. Y vamos conforme vayamos avanzando podemos ir apretando un poquito. No les recomiendo apretar en el momento para que no les dificulte. Entonces vamos a ir a terminar. Vamos a ir seguir avanzando hasta terminar todo el cuello. Ya ya hemos terminado de coser toda la pieza. Aparte de distribuir el relleno porque siempre cuando lo rellenamos rellenamos un poquito hacia abajo. Entonces hay que distribuirlo para que quede completamente bien. Vamos a hacer un nudo. Hacemos un nudo y lo ocultamos dentro del tejido. Y ahora sí vamos a coser lo que sean los brazos y las piernas. Los brazos han ir cosidos prácticamente en la base del cuello. Aquí. Y más para que se pueden hacer una guía visuales en la vuelta donde están los ojos. Una vuelta para atrás. Se fijan? Aquí están los ojos. Una vuelta aquí. Y con ayuda de nuestros mejores amigos los alfileres los vamos a colocar para evitar que se nos mueva. Vamos a ensartar nuevamente nuestra aguja estambrera. Y vamos a coser. Si me preguntan si pueden coser al cuerpo primero antes de coser la cabeza. Sí, sí pueden. Pero para mí es más cómodo sobre todo porque la cabeza cuesta mucho trabajo si aparte hay otra cosa aquí. Entonces sí, sí pueden hacerlo y va a quedar exactamente muy parecido a lo que vamos a hacer. tomamos el punto de abajo tomamos el punto de aquí y vamos cruzando y conforme vayamos avanzando vamos retirando los alfileres que sí nos van estorbando. Y ya terminamos de coser la pieza. El nudo procuren ponerlo en la parte de abajo del brazo es lo que sería equivalente a la axila y perdemos igual la hebra dentro del cuerpo. Y el otro brazo simplemente queda del otro lado. Se coloca exactamente. Ya están listas las dos piernas y digo las dos piernas, los dos brazos y ahora es turno de las dos, de las piernas. Que yo ya cosí una para que puedan ver dónde debe de quedar. Y debe de quedar a la altura del anillo mágico que es la parte central. Y vamos a dejar exactamente ese espacio del anillo central o del anillo mágico entre ambas piernas y lo vamos a colocar a esa altura. Y con ayuda de alfileres lo vamos a fijar. Utilicen los que sean necesarios simplemente para que quede fija nuestra pieza. Vamos a ensartar nuestra aguja y vamos a ir cosiendo nuestra pieza. Tomamos un punto de abajo tomamos el punto de arriba punto completo nos vamos a un costado tomamos punto de abajo vamos al punto de arriba abrazamos y nos damos el punto de al lado y vamos quitando los alfileres y nos estorban y por último igual que hicimos con los brazos entonces vamos a procurar que el nudo quede en esta parte. Atamos bien 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 y llevamos el nudo hacia adentro y lo que se resta de la hebra simplemente lo retiramos y ya se puede sentar. si no dejamos ese espacio entre ambas piernas cuando se siente no se va a estar cayendo más fácilmente de lo que por si se cae entonces damos ahora si todo lo que va en la cabeza es turno de la nariz espero que les alcance a ver creo que no estamos muy... ya se resbaló bueno vamos a colocarlo dejando 5 vueltas es decir 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a colocarlo en este punto en medio de los dos ojos esta es nuestra referencia visual vamos a poner vamos a rellenarlo porque recuerden que no estaba relleno ya está relleno y se le está saliendo el relleno y vamos a comenzar a coser nuestra pieza una vez que ya esté fija insertamos la aguja y exactamente como lo vemos como cosimos la cabeza vamos a coser esta pieza entonces tomamos un punto de abajo ahora si que aquí si es la mitad de la cadenita vamos hacia el de al lado y ponemos un punto de abajo y así nos vamos a seguir hasta terminar toda la pieza tomamos así nos vamos al de al lado tomamos un punto de abajo y retiramos algún alfiler si no se estorba espero que alcancen a ver como se está viendo la pieza y así nos vamos a seguir hasta terminar toda nuestra pieza ahora es el turno de los cuernos y de las orejas los cuernos vamos a colocarlos a la altura de los ojos estos van a ser nuestra referencia visual por eso es importante que ya estén colocados yo ya lo aseguré con ayuda de los alfileres y vamos a ensartar la aguja la forma de coserlo es exactamente igual que como cosimos la nariz tomamos un punto de abajo estamos hacia el punto de arriba atoramos vamos hacia el punto de al lado tomamos un punto de abajo aquí no veo y vamos apretando y vamos tomando un punto de abajo un punto de arriba tomamos y abrazamos espero que se esté viendo correctamente y vamos retirando los alfileres conforme nos van estorbando y así hasta terminar de coser toda la pieza una vez cosido nuestro cuerno vamos a colocar las orejas las orejas exactamente van abajito del cuerno o sea primero por eso siempre hay que poner el cuerno y luego las orejas las orejas quedaron de esta forma vamos a juntarla con ayuda de la aguja y vamos a darle dos puntadas una bueno dos vueltas y dos y ahora sí vamos a coserla a la cabeza de nuestro reno vamos a colocar alfileres insisto los que sean necesarios y vamos a comenzar a coser exactamente igual espero que alcancen a ver en cuanto los alfileres no se estorben los retiramos estas sí son poquitas puntadas pero sí debe quedar firme porque si no si no queda totalmente cosido queda así debe quedar completamente pegada al cuerno y que no se le sape la aguja y una vez que ya esté cosida vamos a darle una última puntada vamos a hacer nuestro nudo una vez hecho el nudo simplemente desaparecemos la hebra dentro del cuerpo y cortamos el sobrante y ahora sí ya está listo bueno no está listo ¿por qué? porque nos falta la boquita para la boquita vamos a utilizar hilo vela pero en color café recuerden el hilo vela recuerden que es el hilo que se utiliza para bordar y aquí en este caso yo corté alrededor de unos 30 centímetros lo ensarte y queda doblado de esta punta entonces vamos a hacer primero vamos a atorarlo vamos a coser por la mitad bueno en la parte media y vamos a atorarlo no me gustó mejor este punto atoramos en la mitad vamos a atorarlo esto con lo que atoramos es para evitar hacer nudo y una vez que esté atorado vamos a irnos a donde está el anillo mágico donde hicimos el inicio y vamos a entrar por aquí y salir por donde iniciamos donde atoramos y vamos a darle dos vueltas ahí fue la primera y esta sería la segunda y ya habrá quedado lista nuestra nada más que queden igualitas ahí está que queden bien apretaditas que queden justas y aquí simplemente vamos a hacer un nudo tratar de que quede oculta tal vez les puede costar un poquito de trabajo porque estoy tratando de que quede oculto para que quede aquí ahí vamos hacemos un nudo un nudo lo apretamos y vamos a perder la hebra dentro de la pieza jalamos y jalamos también procuramos jalar el nudo y simplemente cortamos el exceso y ahora sí ya estará lista nuestra boquita pueden hacerla más larga si quieren yo no lo recomiendo más allá de dejarla del centro y ahora sí ya está listo nuestro reno ya está listo nuestro reno se fijaron quedaron muy similares lo único que cambia es que estos tienen los brazos de colores aquí pueden adicionar a ustedes una bufanda un moñito o algo en el cuello no más no lo requiere el mismo reno es suficientemente tierno como para adicionarle más cosas bueno espero que les haya gustado esta serie de videos y recuerden que si les han gustado denle like y suscríbanse y si ya se suscribieron denle un click en la campana de notificaciones nos vemos para la próxima tan tiernísimos y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete